Soy el presidente y principal oficial ejecutivo del Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicios, mejor conocido como PECES. Todos nuestros programas van dirigidos a desarrollar el máximo potencial de cada ser humano, poder integrarse a la fuerza laboral o a la vida productiva que le permita aportar a una mejor sociedad. Dentro de las iniciativas y ofrecimientos que nos ha permitido el Departamento de la Vivienda a través de estos fondos de recuperación, tenemos el Programa de Incubación de Microempresas. Nos ha permitido desarrollar también nuestro programa de capacitación laboral. Estamos trabajando en destrezas de construcción, talleres de Gibson Board, mecánica marítima, evanistería. Y todos esos cursos también le hemos integrado componentes de capacitación en inglés, capacitación en destrezas de matemáticas, que también son destrezas que también les ayudan a estos jóvenes a desarrollar y adultos a desarrollar su negocio. A veces son cosas técnicas que necesitan. Estamos encaminando la iniciativa dentro de vertientes que permitan insertarse rápidamente la fuerza laboral. Tomé la decisión de entrar al programa de capacitación de peces por mi tío. Mi tío quiere abrir su compañía de evanistería y pues él me motivó a entrar con él para aprender sobre el negocio. Gracias al curso de evanistería lograré tener más tiempo con mi familia, laborar en mi propia casa y ser mi propia jefa. Con el programa de evanistería espero tener un ingreso adicional para la educación y demás de mi hijo. La colaboración del Departamento de la Vivienda con PCSINC a través de los programas de capacitación laboral y la incubadora de negocios que estamos desarrollando ha sido extraordinaria. Desde una fase de llevarnos como organización a revisar procedimientos, a capacitarnos en muchas áreas que ciertamente son necesarias en términos de cumplimiento, en términos de asesoramiento sobre implementación del programa, en términos de consulta, hemos tenido un trato afable y siempre en la mejor disposición para poder buscarnos la ayuda y la mejor contestación. Ha sido extraordinaria la colaboración de mucho crecimiento. Yo invito a las personas a que se unan a tomar este curso para que puedan tener unas metas, educarse, poder lograr objetivos, ser su propio jefe y colaborar con los demás. Yo les invito a que se unan al centro de capacitación PCS para que tengan mejor oportunidad de vida.